Bueno, señores, bienvenido al bastimento, lo que le gusta aquí a la venenosa heredera, lo que le gusta a Gustavo Taramírez. Vamos a desmenuzar el por qué Wanda no fue a la audiencia el día de hoy de el caso Tecachi. Hay muchas versiones rodando en las redes sociales, hay muchos rumores, pero aquí tenemos para mí la versión original, o sea, el motivo real de por qué Wanda no fue a la audiencia en el día de hoy. Dice aquí, Wanda Díaz, madre de la influencer, Yailina Más Viral, oye, ya, ya declarada, sí. Y quien se quede yo contra Tecachi, por supuesta violencia contra ella, y su ya no se presentó este jueves ante el tribunal, donde se conoce medida de coerción a su yerno Daniel Hernández. Wanda, Waldo Paulino, perdón, abogado de Six Nine, aseguró que la inasistencia de Wanda Díaz a la audiencia de hoy se debe a que sabe que lo que ha dicho es una falacia, dice la defensa de Tecachi, contra el rapero norteamericano. Durante un breve receso en la audiencia coercitiva, Paulino expresó que el Ministerio Público busca que se aplace la audiencia porque una certificación médica que envió Wanda Díaz, por una certificación que ya envió, ¿verdad? Médica, el Ministerio Público busca aplazar, pero que el documento, el juez no le dio credibilidad. O sea, que a la al certificado médico, el juez no le dio la credibilidad. A lo mejor pensó que no era auténtico, o pensó que se trató de una excusa, de que usaron eso como una excusa. El abogado dijo que el Ministerio Público solicitó al tribunal el aplazamiento de la audiencia y le fueron rechazados todos sus planteamientos por falta de fundamentos. Así mismo informó que la más viral habló y descargó a su esposo de la acusación en su contra por violencia de género. La madre de Yailin se presentó a la audiencia anterior en silla de ruedas. Bueno, complicaciones de salud es lo que Wanda alegó para no asistir a la audiencia. Es válido porque recuerden que ya está post una cirugía. Ahora mismo es válido. A lo mejor se le complicó. A lo mejor se le infectaron los puntos, una vaina por ahí, por eso no pudo ir. Pues déjame decirte que ella no debió de ir desde el primer día. ¿Cómo así? Claro, porque ella estaba más complicada al inicio. Estaba recién operada, entonces no me diga tú a mí que uno puntico, que con ching de crema se va secando a esa vaina. Una buena gaza. Claro que sí. Yo sé lo que tú estoy hablando. Tú parece que está operado. No tengo familia que se ha operado y yo he estado al lado de ellas. Entonces, si al principio que ya estaba más complicada, que estaba reciente, entonces, ¿cuál es el drama ahora? Tenía dolor de cabeza. O es que ella tiene miedo. Ya se echó para atrás una banda. Bueno, esto es una película. Hay que ver, porque como leía ahí en ese artículo de un periódico de acá, de la República Dominicana, ella mandó el certificado médico y el ministerio, el juez, no le dio credibilidad, el ministerio público, encabezado por la fiscal Rosalba Ramos, quien es que está ahí en el caso Tecachi, allá en Santo Domingo, buscan aplazar o buscaron aplazar la audiencia. Pero no sé por qué tú eres tan cruel, Miley, porque esa mujer puede complicarse de salud, un ser humano, Miley, tú no crees nada. Pero que, ajá, si los que saben, el juez profesional, dijo que ese papel no servía prácticamente, que no había excusa. Entonces, él entiende de que lo que Wanda tenía no era una gravedad y que ella sí podía asistir con eso. Bueno, la defensa de ella hasta el momento no se ha pronunciado, que debieron de hacerlo, debieron de hacerlo, porque de antemano, si ella sabía que no iba a asistir, ¿verdad? Esto debió de ser de conocimiento público desde hace días, J. Mira, yo te voy a decir algo. Ya estás a alturas del partido. Yo dudo que todo esto sea verdad. Ande el diablo. Y estoy pensando que es un teatro que viene ya planificado. Teatro. Desde. Dios mío. Desde la Florida. Esto da asco. O sea, una vez que Yailin fue liberada, allá, bajo fianza, armaron la estrategia. Vamos a hacerlo así, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Ya ustedes vieron que ella ni siquiera se presentó a su audiencia. Y verdad que tengo razón, J. Cuando te digo que una mujer recién operada, porque ella fue muriéndose. Mira. En silla de ruedas. Y se estaba desmayando. Y tú fuiste a la primera que la criticaba. Claro que sí. Que está jodida de salud. Mira acá. Mira acá, no, mira. Lo primero es que Wanda pasó por un proceso quirúrgico estético, una liposucción. Y supongo que el levantamiento de seno o implantes. Lo más difícil de todo ese proceso es los drenajes. Después de allí, la persona con su dieta y sus cuidados tiene una vida común y corriente. Todas las mujeres que han pasado por ese proceso saben que tengo razón. Wanda, desde el día uno, se vio actriz, se vio dramática, se vio fingidora, tramoyera, chousera. No, no, no. Doña Wanda, usted cada día más me decepciona. A diferencia de ustedes, yo sí le doy el beneficio de la duda. Porque tú estás pendiente de mangas con Wanda. No, yo no creo que tú lo que quieras. Esa tipo me quilla, mi hermano. No es que te quilla, te explota, te lo que tú quieres, pero la verdad. Eso es lo que yo quisiera explotarme. La verdad, porque ¿cuál es el problema con que ella se sienta mal de salud? El problema tuyo. No puede ser verdad ahora, esa vaina ahora. Claro que puede ser, ¿verdad? ¿Qué fue la gravedad? Pero además que Wanda el otro día llegó hasta en silla de ruedas. Hay que ver. Ella podía ir hasta en ambulancia, podía llegar ella. Entonces. Si ella realmente quiere que se haga justicia. Sí. Si no es verdad. Mira, tipo Zoom, hasta por Zoom, no sé. No, no, aquí no va a procederse. Ah, bueno, estoy grave, pero quiero darle acá. Ahora sí. Búsca la estrategia, llame. Alguien que vaya, yo estoy aquí, miren, señor, estoy grave, estoy mal. En camilla, te van a llevar. En camilla, que me lleven. Yo lo que quiero que se resuelva y se haga justicia. Ah, no, de verdad. Claro, claro. Porque vemos a Yailin como salió toda contenta. Final. Como diciendo, porque Yailin es tan predecible, diciendo, todo está saliendo como lo teníamos planeado. Es otro contenido que lo vamos a deflecar. Bueno, yo lo que te digo es que le doy el beneficio de la duda. Ahora, si no es verdad también, ¿por qué, un ejemplo, la defensa de Tecachi no se encargó de hacer público el certificado que, según ellos, no tiene no tiene credibilidad, según lo que dijo el abogado de Tecachi, que supuestamente dijo el juez. Mira, conociendo cómo son Yailin y Tecachi de Tramolleros, por eso es que te digo que para mí esto es un teatro, y ellos hubiesen salido dando un comunicado que van a demandar también a Wanda. Eso no lo han dicho. No. No lo han dicho. Tienes razón. O sea, esto para mí ya es otra obra macabra de Yailin, la más viral, impulsada por el guionista principal. Y no me sorprende, y no me sorprende, y no me sorprende, y no me sorprende más adelante, par de meses, verlo todo como familia feliz. Con Cataleya. Cataleya, un buen bufé, fritura, vino a la fuerza, la pirico, la canelilla. Sí, sí. Claro. La chupamelo. La chupamelo con el otro, ¿cómo fue? ¿Cómo se llama? Chupamela. Chupamela. No, me gusta Marzupamelo. Hey, Joe. Hey, Joe. Recuerde suscribirse. Recuerde suscribirse. ¿Cree usted que Wanda está mal de salud? Fingidora. O fue una excusa para no asistir a la audiencia el día de hoy? Comente ahí debajo, comente ahí debajo, si usted tiene alguna otra información también. Bienvenida sea, está en el canal de Luis Joe. Mete mano. ¿Qué es lo que se llama?